Vienta de aquí, no vuelvas en tu vida Ya me tenés miedo, que te amurás No puedo más pasar la desinconida Y oírte así decir tanta mamada No te das cuenta que sos un englojito Deja en que el mundo no vas a arreglar tu voz Si aquí Dios rescata lo perdido ¿Qué querés vos? Hacen el favor Lo que hace falta es empacar muchas monedas De en el alma grita el corazón Tirar la boca de esencia que te queda Plata, plata y plata, plata otra vez Así es posible que morfeje todos los días Vengas a mi ocasión, compren lo que quieras Por verdad tu amor se abogó en la sopa La panza es pleina, el dinero es Dios Pero no ve, y digo el más generoso Que la razón la tiene desde magia Y a la ilusión la venden a un contato Y al amor armada por monedilla Que no hay ninguna verdad que se resista Frente a dos besos, muere de nacional Vos resuelvas, así es muy moralista Un disfrazado, sin carnaval Tírate al río, no embromé con tu conciencia Sos un cercano, que no haces mi reír No me cuido, pero guarda de la decencia Me da la punta de cuenta Yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo? Si es que ya va a ir de en serio Pásate, otario, vos pasate Y no tenés colchón ¿Qué va a ir de en serio Si ya murió el que te dio ¿Vale Jesús? Lo mismo que el ladrón